¿Vale? Es muy pesada, mujer. De verdad. Sí. Señora, no me acose, por favor. Sí, se cayó y bueno. Mira, qué pesada que eres. Voy a coger lo que es mío y a tomar por el culo. ¿Vale? Te estoy robando. ¿Pasa algo? ¿Todo por la llave del cobertizo? Pero si ya la tengo. Hola. Ya está, tranquilidad. ¿Qué? Así que el cobertizo nos lleva a todos por culos. Esto definitivamente no va a ser. Sí. Mira. Eh... Tengo una misión secreta. Ah, claro, es que... No tenías ni puta idea, claro. Ahora yo soy el tonto. Pues ahora, te jodes. No pago nada. Me den por el culo. Me voy de aquí. Me han hecho venir aquí para perder el tiempo. De verdad. O sea, he estado aquí. Como... ¿Media hora? Se ha caído el sonido, no jodas. O no. Una música casi ACF. Es que parece que... Ha habido un corte así, pum. Y luego ha vuelto a internet. Y por eso se ha caído el stream. Pero ya está. O sea... Puedo continuar tranquilamente. ¿Qué es lo que me pasó ayer? Que hizo... Caído el stream. Y... Bueno. F. Lo correcto. Y yo que me alegro. ¿Llueve allí? Sí. De hecho, lleva tres días lloviendo. Todo bien. Solo se sale a... Pero bueno, como solo sales a comprar o lo que sea. Y ni siquiera hace falta porque... No hay nadie. Vale. Supongo que tenemos que hablar con el tonto este. Que nos dé lo que nos tiene que dar. Oye, tú. ¡Glorian! Salve a Esther. ¿De verdad se llama Shit Pai? No sabía que se llamaba. Sí. No sabía que se llamaba. Sí. ¿Dónde voy a encontrar a Rapater? Es usualmente donde sea. ¿Qué significa eso? O sea... El excusado... Se llama Shit Pai. Es decir, tubo de mierda. Fantástico. Todo bien. El excusado suena mucho mejor. Sí. ¿Por qué no dijisteis nada? Al principio, lo tomé por una maldita risa. Y luego, cuando se sacaron a Esther... No había nada que hacer. Bueno. Supongo que me lo mejor iría. Y me esperaba que el tonto se salga. En fin. Venga. Nos vamos. Garantizar la ayuda de Ulrich... Vamos a la entrada... Vamos a la entrada... Mmm... Vale. Vamos a contarle a Ulrich... Todo lo que ha pasado. Decirle a nos y ya sabemos por dónde tenemos que ir. Por aquí no es... Siempre me confundo. Siempre. Vamos a ver... Vamos a ver... Ulrich... ¿Estás aquí? Sí. Tienes que descubrí que el trabajo de la Fórca de Forger. Más de Feifar es cierto. Los Forger están cerca de la fuente de la fuente. Los Fórca de Forger están cerca de la fuente de la fuente. El trabajo de la fuente es en el de la fuente. Creo que hay otro camino. Tras otras galerías. Nunca esperan a nadie de a nadie de arriba. Todavía, incluso si pueda llevarlos por sorpresa, me aprecio si te llegas a ayudas. Seré feliz de le daré. ¡Suscríbete! Nada, vamos. Ven conmigo, Ulrich. Vamos a investigar estas minas. Vale, estás viniendo. Con eso me vale. Vale. Yo aquí ya me había metido. Lo que pasa es que no sabía que había. Vale, a la derecha siempre está la flechita que indica dónde tenemos que ir. Sí, y me fastidia porque había un montón de flechitas. Y no sabía dónde iba cada una. Pero bueno. Vamos. ¿Puedes ir un poco más lento, por favor? Es que... Bueno. Ahora. Ah, vale. Está aquí. Esto no me da tanto igual. Vale. Por favor. Bueno, no he dicho que giremos en ningún momento. Así que... Tendrá que ser por aquí. Vale. No, 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 no. Hay que ser dentro. Y dijo que estaba marcado con tiza. Pero las flechas... Me han engañado. Hola, Ulrich. ¿Qué tal? Vale. Tiza. Allá. Aquí no sabe nada con tiza. Lo vamos a probar. Hay pinta de que no, eh. Hola, Ulrich. Ay, por Dios. Voy a estar corriendo por estas minas de mierda. Un montón de rato. Uuuh. Misiones tediosas. Ajá. Aquí está. ¿Y aquí qué? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí está escondido, eh. Let's go. Vale. Empiezo a escuchar gente. Ay. Alguna idea para cartas comunes. Que no sé qué quieres hacer en tu stream. ¿Qué quieres hacer? Un just chatting tipo de Miliks. Le he hecho un par de clips. Para juego. Es que claro, depende. Depende de qué juego juegues también. Es que no te he pillado de streaming. No te he pillado de streaming. Creo que hice alguno. Uy. Perdón. Creo que te hice alguno, pero no me acuerdo de cuál ahora mismo. No estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo no caigo. Vale. No, ¿y tú? Vale. Estamos bastante cerca del final, así que vamos a sacar el arma y vamos a darnos el de hostias. ¡Aquí está! Ya, ha sido complicado llegar, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Jesús Cristo! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Estoy aquí en la comandad del reyel Hetman, Sir Radzig Kabila. ¿Y quién es? No hay preocupación de tuyo. Es un hechi, ¿eh? Es muy hechi. Podemos venir a un acuerdo que mantienes tu boca cerrada. Por favor, no tomes esto personalmente. ¡Puede! ¡Puede! ¡Ratai es hombre! ¿Quieres hacerlo? ¡Sé mi invitado! ¡No me da ningún placer! ¡No puedo matar a él! ¡Tengo ordenes para llevarlo a Ratai! ¡Esto es malo! ¡Tengo ordenes para matar a todos los que involucrados en este negocio! ¡No puedes hacer eso! ¡Ouuhh! ¡Se viene! No, 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 no. Es que claro, cartas comunes. Creo que es muy personal, también. No le doy las cartas, no. De momento no. No es que nada, porque no hago just chatting. Just chatting lo hago. Cada mil años. No tengo que volver a los Rosenbergs. ¿Cómo se sabe de los Rosenbergs? Más de Fafá reconoce el escrito en tu letra de pasaje. Just como dije, no hay nada más seguro de prying eyes en este país. ¿Y dónde le dices? ¿Puedo decirte que me voy? ¿En el servicio de Sir Rodzsig? Él necesita gente como tú. Yo, Sr. Kubila, de la cuestión. Si él aprendió de todo lo que yo hice para los Rosenbergs, él me sacaría de la cerca de un árbol. Pero tú estás correcto, no tengo que volver a los Rosenbergs. En realidad, no puedo. ¿Por qué no? Vale. Vale. Venga, hasta luego. ¡Vamos! El Máster Fafá está muy contento de conocerte. ¡Hala! El Máster Fafá está muy contento de conocerte. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. El Máster Fafá está muy contento de conocerte. Y hablar con... Y hablar con... A ver quién trabaja con Coren... Estaba... Ah, pero... No lo había hecho eso. Claro, si tengo que descubrir todos... Pero claro, si cojo la primera pista y me lleva justo donde tengo que ir, pues vaya. Vale. A ver, ahora te leo, ¿eh? Un segundo... Voy aquí... ¿No te gusta el jazz chatting? No estás a gusto ahí. No... Es que claro, si no viene nadie... Para empezar, tiene que venir alguien. Si no viene nadie, pues... Me queda hablando solo. Y no... No, no tiene gracia que hable solo. Por eso siempre estoy jugando y... Y coño, que me gusta jugar. También. Además, creo que un juego tiene algo mucho más interesante que decir que yo. Que yo mismo. Me gusta jugar, hombre. Y tanto que me gusta. Joder. Lo llevo haciendo desde... Que tenía dos años. Bueno, supongo que... Eso depende mucho de dónde... Vale. Vamos a hablar con el tonto este. Vamos a decirle que... Eh, 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 eh. No te pierdas. No te pierdas. Gracias, señor. Gracias. ¿Puedo hacer algo más? ¿Qué dices? A tomar por el culo está. Bueno, vale. Vale. A ver. Una idea para cartas sin que sea común, de cualquier rareza. Algo que te gustaría que yo haga. Es que claro, yo no sé qué tienes tú a tu disponibilidad, ¿sabes? No sé si quieres hacer algo en concreto o qué estás dispuesto a hacer. ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco me quiero meter... ¿Dónde no me llaman? ¿Dónde no me llaman? Sin límite. Tú pides, métete. Supongo que tienes lo de cantar una canción. Eh... ¿Me estás llamando? ¿Dónde? No sé. Ah. Mira. ¿Lo han visto? Conseguir de vernos en la llave de la celda. Vale. ¿Y dónde estaba este? ¿Estaba? No. No, pero el ingeniero jefe. Ah. De esa de no me quiero meter donde no me llaman. a ver vale el bailoteo supongo que también lo tienes que no me dio tiempo a leer todas las cartas quería ver las mías y no me las leí todas y no me las aprendí por supuesto hola bernan deja de echarte las yestanda ah vale vale guay no lo toméis así hombre vale gracias hasta luego por aquí vale vale un zinc supongo que todo el mundo está con eso supongo que ya lo tienes también pero es lo típico que se pone todo el mundo hasta Smirik se lo ha puesto si es que coges un papel o un una pizarrita o es el nombre lo haces así y pueden hacer una foto con el nombre del usuario con el nombre del usuario bueno pero papel seguro que tienes no me dirá no zinc con c así que fui al canal de soy tan ice cuando vi el zinc pues no zinc con con c la última la k no la z hostia tengo hambre voy a comer voy a comer sano vale no no voy a comer sano si hombre que te calles y me den de comer una tortita dulce quiero 20 tortitas dulces te lo pago así sin mirar como que no encuentras como que no encuentras como es posible no si bueno pues hace está est ¿qué es que lo es por es lo Dios mío, ¿dónde estaba la... ¿Está por aquí, no? No, está de... Aquí. Aquí, 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 aquí. Ah, aquí. Esta. Esta. Vale. Hola. No encuentras el fin con el de Anais. ¡Vamos! ¿Quieres preguntar la autoridad de la Margrethe? Siempre he sido loyoso con la cruz, pero ¿qué puedo hacer cuando la Margrethe robó a mi frío? No es por eso que estamos aquí. No sé por tu conflicto con la Margrethe. Es tu crimen contra el rey que estoy preocupado. El rey que dices que siempre has sido tan loyoso. Muy bien, pérdame cualquier cosa que quieras, no seré obstructive. Lo que quiero saber más de todo es quién está detrás. ¿Quién estás haciendo esas forgerías? ¿Crees que no podría haberlo todo mismo? No estoy tratando de insultarte, es solo no es un trabajo que se llama así. La forma en que empezó fue que estaba corto de coin, como usual. Así que dejé esos crimen en Sassau recrutarme. ¿Recrutarme por qué? No necesito mucho. En este negocio no te preguntas demasiadas preguntas. Pero cuando se descubrieron que no era solo alguien, me llevaron a cargo de la contrafección. No sé, pero no sé. Como lo he leído así. Y hay alguien que está colocado en el monasterio, que también está mezclado. Pero no sé quién. ¿Esta persona que está colocado en el monasterio? ¿Qué puedes decirme de él? No tengo ni idea de quién es, solo que no es un pequeño frío. Después de todo, él maneja el intercambio de las forgerías en Passau. ¿Es un buen trabajo que puedes decirme de él? No, él me iba a suportar con materiales también, pero se volvió. Eric dijo que probablemente tenía pies fríos. ¿Este Eric? ¿Crees que no es el que está en cargo? Se pone a los heirs, pero es solo un joven joven joven. Y siempre está hablando acerca de su lord, aunque nunca lo mencionó por nombre. ¿Dónde puedo encontrarlo, Eric? Debería haber tenido un lugar de reunión. He venido a venir a la laboración inannunciado. Y después de lo que se ha sucedido, creo que estará mostrando su cara ahí de nuevo. ¿Y cómo os enterasteis? No me llevó mucho tiempo para entender que era un nobleman que cayó en los momentos difíciles. No algún pezante común. ¿Puedes llegar al punto? Primero que no puedo, porque no tengo la media de tres. Y por lo tanto no tengo puntos. Y... tampoco tengo buena letra. Mi letra es el cáncer. Bueno... ¿Crimps? ¿Hace que me dice que este Eric es el recruido de armados en Sassau? Bueno, parece así. He was giving el recuidor de la coñecer a hacer la coñecer. La fake ones, of course. ¿Dónde podemos encontrar el recrutador? Es difícil. Es mi hermano que me llevó a los que nos llevó a ellos. Nos meten con ellos en la woods, junto de Sassau. Es sobre los que se conocemos, como siempre. Dijonos que te daban dinero. ¿Dónde estaba? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. Hmm. If you say so. How did you come to hear it? I met some old friends in... Old friends? Just a couple of brigands. We used to ambush them. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margreve. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month. So I wasn't going to turn down the chance of work. Honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. Didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times. Not some common... Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Seradzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. focused on this? Can I try? Well, it's not that I need to try. Eh... A ver. ¿Pero quiero la media? No sé si la quiero, eh. Porque ya es comprometerte a algo más. Y esto yo lo hago por diversión, no por otra cosa, ¿sabes? O sea, que no me importa que venga gente de yo qué sé, ¿Qué has aprendido? Todo tipo de cosas. Hay gente que no conozco, no sé. Y alguien que está colocado en el monasterio. ¿El monasterio? ¿En serio? Eso es lo que Jezak aclaró. Entonces es más peor que pensé. Si esto es verdad, tenemos que seguir con la cuota. ¿Por qué? ¿No podemos ir al monasterio para investigar? No. Si la iglesia realmente involucrada, no tengo autoridad. No. 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 Es que le ha dicho directamente que le ha prometido. No. No, no le ha prometido nada. Ha dicho...um. Ya veremos. Pero bueno. En fin. ¿No podría someter el contenido de Twitch? Me noto durante 24 horas. Como que no podría... Yo no entender. Ay, tengo que hablar con el... El ingeniero. Voy a hacer la secundaria antes. Me gusta hacer las secundarias. La verdad es que no sé a qué te refieres ahora mismo. Feifar. ¿Cómo puedo ayudar con estas... ...huegras desesperaciones de tuyo? ...cuánta de oro ha sido descubierto aquí, y nadie está guardando las escuelas de las minas. La más probable es una fuente. ¿Verdad pensar que alguien podría estar robando el oro de las minas? Yo pensaba que sería bastante el trabajo, ¿no? Sí, sí. Por lo que es por lo que me gustaría ir a ver, no solo la minera galería, ...pero también el árbol con el smelter y el agua. Ve a ver qué tipo de estado está en todo, y si algo se ve muy peligroso. Vale. ¿Es eso el árbol con la escuelas de las escuelas de las minas? ¿Eso es el árbol? No sé qué estado está en ahora. Había que haber un stock de charcoo y el silvete ahí. ¿El silvete? ¿Puedo realmente haber algún dejo? No lo he dudado. Sería sorprendente si aún estuviera en todo. ¿Qué tal con estas trabajas de agua? Sí que no puedes admitir directos en otras plataformas, ni resuadir el diferido, ...hasta pasar 24 horas. Pero eso, ahora que no... o sea, que no tengo la media. Porque sí que la tengo. ...cuando se ha afiliado al lugar. Hay solo una galería que me interesa. En el fondo de la hiela, por un pequeño ponte de pesca. ¿Por qué solo esa? Porque yo pensé que tenía que tener una escena allí. Ah. Creo que aún queda bastante, ¿eh? ¿Para eso? Bueno, definitivamente no me traería el trabajo como una visita a la iglesia a la iglesia en el sábado. Ni me preocupa. Además, cuando lo hago todo, lo subo todo a YouTube. Lo veo. Muy gilipollas. ¿Y ahora qué? ¿Va a entrar otra vez? Vale, gracias. Vale. A ver. Vale, pues vamos a Scalics. Hostia, que es de noche. Eso yo no sabía que no podías resubir el diferido ni emitir en otras plataformas. No tenía ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Vaya, un cadáver. Paso por encima. Está bien saberlo, la verdad. Está bien saberlo. Supongo que te lo dicen cuando pasas al destellete y esto. Para que sepas de qué va. Condiciones y no sé qué. Supongo. Pero claro, hasta que no llegas, no lo sabes. Así que de momento. Vale. Es demasiado oscuro para hacer nada. Entonces. Es demasiado oscuro. Partida guardada. Se me ha guardado. Tranquilo. 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás cansado? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ey! ¡Que te pires! Ahora. No. Bueno, da igual. Vamos a darnos de hostias. ¡Hala, hombre! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Vete desarmado, hombre! ¡El arma sigue aquí! ¡Todo lo que sea! ¡Bandido, bandido! Un corazón malherido. Un corazón malherido. ¿Qué es eso? Nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿De verdad no le he dado? ¡La respuesta a mi oración! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Tedo en... ¡Tedo en todo el ojal! No, en realidad le he dado en... ...en... ...en la mejilla. ¡Qué tontitos! Parece que se han rompido las cosas bien. ¿El que ha pasado? Ese sí que lo uso mucho. ¿Se ha movido algo? ¡Ahora! Hostia, eso ya... Eso ya... A mí no me lo... A mí no me lo preguntes. Vale, parece que por ahí hay gente. ...las mujeres... ¿Qué pasa allí? ¡Nada! ¿Qué pasa allí? ¡Cuidado por ahí! ¡Esto es lo que hago! ¡Bien! ¿Qué hace eso! ¡Uy! ¡Qué ha pasado? ¿Qué te he dado? Tontito. Ay, te he dado... ¿Qué te he dado en el entre... No, no me he dado. Pobrecico. Hostia, que uno está borracho. No está el borracho. No lo veo. Sé que hay alguien por aquí, pero no lo veo. Ahí está. Uy, ¿qué ha pasado, bandido? ¿Qué ha pasado? Madre mía, ¿es que no sois más tontos? ¿Por qué no coméis espaguetis? Yo qué sé. Hostia. ¿Cómo que qué soy yo? No. Hola, buenísima. Yo creo que no, eh. ¿Se ha comido una polla? Pero como una polla, eh. Vale. Dormir. Ja. No. No se puede ir. Aquí tampoco. Parece que tengo sobrecarga. Aquí siempre hay algo que comer. No se puede ir. Ajá. Tampoco. Vale. Pues ya he visto qué ha pasado aquí. Ah, no. Hay que examinar el patio. En concreto. Hostia. Pero así. O sea, hay una zona en concreto que tengo que examinar. Vale. Era eso. Era lo único que tenía que hacer. Vale. Pues... Let's go. ¿Por qué pesó tanto? No te preocupes que me como la carne. ¿Qué tiene? Incluso me como la tortita dulce. Vale. Ya puedo correr. Buenísima. ¿Quién me diría a mí de hacer estas cosas de noche? Vale, yo también. Pensando que no podía hacerlo de noche. Sí que puedo. Todo bien. Let's go. Ah, mira. Let's go. También... Podría ser una carta. Pero no sacaría la carta. Parece que aquí han pasado cosas. Me parece que hay ranas. Parece que hay ranas. Pero todavía está. Pero todavía está. O sea, he venido aquí a mirar cosas. Me parece correcto. Me parece correcto. ¡Uy! ¡Hostia! Me lo he pegado. ¡Hostia! Ahora sí que estoy jodido. Bueno. Bueno. Buenísima. Buenísima. Qué le he dado. ¿De verdad lo he dado? ¿En serio? ¿En serio, Jorge? ¡Oh, qué ha pasado! Tontito. Porno de caza. Un poco potable. Hombre, es un taño de rojo. Y había otro. Yo he visto otro. No puedo correr. Tengo demasiadas flechas. ¡Oye! ¡Mamas! ¡Callaos! ¡Puesada! ¡Vámonos! ¡Ring, ring, ring! No sé quién dejó esta carta. ¡Uy, qué ha pasado! Eso sería la hostia. Se acabó el Steam. ¿Podría ser? No sé siquiera. No sé siquiera. Se acabó el Steam. ¿Podría ser eso? Se acabó el Steam. ¿Podría ser eso? Se acabó el Steam con esa carta. Ah, no sé siquiera. Voy a entrar ahí. ¡Ya! ¿Dónde tengo que ir? Sí, pero esto es... Ah, vale. He examinado todo. Entonces tengo que ir para allí. Se ha hecho de día y todo. Toma ya. Tiene que estar por aquí. ¿Será esto? ¿Dónde está la galería? No, son mineros. Son mineros. Hola. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer que está haciendo aquí con todos estos hombres? ¿Por qué no debería ser? Estoy asustada de poner mi nariz fuera como cualquier hombre. Podrías todos tomar refugio en Sasa o Ratoi. ¿Y qué si algo nos ocurre a través de la camino? ¿Qué si nos ocurre en un pack de cortes, qué entonces? Pero eso podría... Además, los restos de ellos tendremos que volver aquí eventualmente. Las minas no pueden estar al lado de siempre. O sea, lo que me gustaría llegar a todos. ¿Qué es lo que nos ocurre en el pack? ¿Qué es lo que nos ocurre en el pack? A nadie le importa el cat. No me importa el cat, el cat. ¿Cómo se te importa? ¿Qué ha sucedido aquí? Aparte de nosotros perdiendo todo lo que viviendo con miedo de estar en el exterior y esperando a la gente volver a la vuelta. ¿Ehh? ¿Sí? No hay nada. ¿Y por qué no le dices eso en el camino? ¿Por qué no le dices? ¿Crees que no le dices en el camino aquí y empezando a preguntar las preguntas como si se propone el lugar? Y eso nunca se rompe la mente, tal vez que no se sienta bien. Pero yo solo... ¿Crees que? Lo siento, no lo dije así. Bueno, quizás no lo hiciste. Pero nada nunca ocurre aquí. Si alguien escucha algo, nos corriamos y nos escondemos como ratos. Y por otro lado, solo nos sentimos en nuestros arsos. Adiós. Eso te pido, pero en mí es como un guiño a ti, claro. Es un homenaje. Sí, pero... Yo no lo veo. Con todo el amor del mundo, eh. Pero... Si empiezo a vender cosas mías. Será porque... Porque tal y cual. ¿Dónde está la mina? Tiene que estar por aquí. Toda la galería. Pues... Se supone que la entrada está por aquí. No puedo correr y eso me fastidia, pero... Mmm... No. Será esto? Pero en el otro lado. Porque soy imbécil. Y tenía que bajar por ahí, pero no lo hice. Cuidado. Esto de no poder correr me fastidia. Algo que valga aún. Donete. Vale. Hostia, me he pasado con la bebida. Con el... Con el buen comer. Mierda. Pero puedo usar tu frase? Prefiero que no. Deje... No me sentiría cómodo, ¿sabes? Que en otro canal estuviera... Mis cosas. A ver. Ah, y no me dan nada. O sea, sube el nivel y no me dan nada. Bueno, vaya. Lo siento, pero es que no... no me sentiría cómodo. De verdad, no... Yo sé que lo haces con buena intención y tal, pero... Yo no sé, no... No es algo que... que vaya por ahí... Diciendo, mira, tengo una carta en este canal, que no es el mío, ¿sabes? A mí, por lo menos, me cuesta mucho escribirlo, ¿eh? Pero... No sé si lo entiende. ¿Dónde coño está la galería? ¡Madre mía, estoy mamadísimo! Como siempre... A ver... Tengo que inspeccionar toda la zona, de verdad. Ah, no. No es necesario. Son estas minas. Venga... No, aquí no. aquí ahí bueno creo que lo entiendo sería una carta de agenda que hace que haber string con el títero. Uy, que ha pasado. Sí. ¿En serio? No será esto lo que tengo que examinar, ¿verdad? Tengo que ir por toda la galería, de verdad. Voy dobladísimo. Ya, pero es que si eso es... Sería un... Uy, ¿este quién es? Decir, bueno, es de este canal y tal y... Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué no lo tiene él? Sería... Al menos a mí no me molaría eso, ¿sabes? Uy, mamadísimo. ¿Es una cueva? ¿Esta es otra? ¿Esta aquí? ¡Ya! Vamos a hablar. ¡Dios! ¡Voy mamadísimo! La mía, ¿voy doblado? Vale, venga. Pues así te dan ganas... Bueno, esto que me está ayudándome con las cartas. Esta también está en la mierda. La galería. Ya. Voy doblado. Lo doblado, doblado. No, donde no es. Ahí está. Es... Es un... Está aquí. Vale. No lo sé. Quizá... Es que claro, es eso. Tendría que ponerme con eso y... ...y no sé hasta qué punto... ...estaría bien. No me sentiría cómodo con eso, ¿sabes? Porque yo soy mucho de ir a mi bola, ¿sabes? Que no me importa hacer algo conjunto con otros streamers, espero que sea para que nos beneficie a ambos. Pero en el momento, no una cosa de... Joder, voy mamadísimo, espérate. Eeeeh, conservador, no... Vale, dejo de ir mamadísimo. Lo he quitado. Todo lo he mamado. Que no había nada. Sé que había otro camino. O me ha parecido verlo aquí. ¿Será por aquí? A ver, ah, me llevará a otra salida. Será fantástico. Y si, oh, lo entiendo no pasa nada. Don't worry. Gracias por entenderlo. Es que claro, cada persona es un mundo. Tampoco se puede hacer una cosa ahí. O sea, no se puede hacer todo. Siempre. A veces hay que decir basta o no. O a lo mejor estoy yo cometiendo el error, ¿sabes? Pero... No me hace sentir... ¿Cómo? Que no hay más. ¿Y qué coño es esto? Uh, las voy a abrir. Ups. Buenísima. ¿Cuño? Veinticuatro. Y es brillante. Dado de Lu. Trescientos y pico Groshens. Receta para la poción de sangre de ciervo. Unos zapatos de noble que no me sirven para nada. A ver... Dado de Lu, ¿qué hace esto? El primero de la línea de dados demoníacos. ¿Qué? ¿Hay todos los demoníacos en este juego? No jodas. Estoy flipando. Estoy flipando. Dados demoníacos. ¡Qué mierda! ¡Ay! Armadura. La prefiero. Es que me da igual. ¡Ay! 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 Y yo tenía que haber vendido cosas. Y no lo hice. Receta nueva. What? No. A ver. Creo que encontré un tesoro. Y además sin querer. Así que... Bueno. Perfecto. A mí no me molesta. Pero encontré un tesoro. Además con un dado demoníaco. Yo no voy a decir que no. Seguro que son dados para que te toque... Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué será? ¿Será por aquí? ¿Me han dejado encerrado? No. Me han dejado encerrado. No. Por suerte. Mmm. Qué misión más coñazo, eh. Yo pensaba que sería diferente. O sea, como las otras. De llegar. Mirar. Y a tomar por el culo. Edge. Yo me estoy yendo por un sitio. Esto es un yo. Es así. O sea, solamente son escaleras. A mí y p Handy. Parece, al supuesto, muy bien. Ya me dirán, no es aquí, y yo me reiré. Oh, había una entrada. Había una entrada... Esto era una entrada... No jodas... Hostia, ha venido aquí para darme un beso en todos los morros. Si esa entrada está ahí, significa que ese tipo de edificios son entradas. ¿Debería haber alguno por aquí? Hola, minero. Quítate esto que pareces tonto. Minero, 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 dos mineros... Qué casualidad que ahora todos trabajéis aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? No es tan rápido, señor. Estoy en charge de aquí, así que voy a hacer el preguntamiento. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Veis venir a robar el oro, ¿sabes? Yo he llegado a la garantía de Sir Radzig y el Maestro Fafor para mirar. Entonces, dime por qué estás loiterando aquí y no con tu maestro. ¿Por qué estaría con él? Él se cayó y nos dejó aquí para la corte y la starvedad. Nosotros estamos muy contentos que hemos conseguido esconderar y encontrar un poco de sorpresa. Pero su acción ha salvado mucha gente. ¿Cómo hubiera sido si hubiera quedado con él? Manny hubiera matado debido a eso. Algunos con el arma, algunos con la muerte. Pero la cosa principal es que el Maestro se cayó segura. No quiero hablar con ti. Estoy aquí para mirar, así que me diga lo que sabes. Solo uno de los tunnels norteamericanos está abierto. Tengo uno de mis hombres guardados por aquí. Dilele a ellos por qué te envió y te dejó de ir. Adiós. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Y supongo... Que ese pavo es el de antes. Si ese pavo es el de antes... El que está por aquí. Vamos, ahora tendría que verlo mucho más fácilmente. Sí, no me acordaba de eso. Vale. Voy a ver si está... Este buen señor... No ha pasado nada. Por no carbonero... Me he pasado. Bueno, yo he pasado por aquí. ¿Y dónde era? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No me acuerdo por dónde era. No sé dónde estoy yendo. No, mira. Mira qué hay ahí. Vamos a ver qué hay. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? No me acuerdo haber ido por aquí. Ya. Pasa. ¡Dónde ha caído! Ya. ¿Dónde mierda era? ¿Dónde era? No me acuerdo. Pedazo de salto, pedazo de salto. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Esto era por aquí? No me acuerdo. De verdad que no lo sé. He pasado mil veces por aquí ya. No me acuerdo. 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 ¿Es este? Hasta luego, Mari Carmen. ¿sabes? ¡Oy! ¿cómo? Un zanahoria... muy cerrado para lo que es. Esto es plata. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Bueno, por algo es una mina de plata. Digo ya. Voy a hacer una cosa. Solucionado. Vale. Hermoso. Puntones de nada. ¿Qué coño? Escapad de la mina. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tú ahí! ¿Qué has hecho? ¿Yo? No fue yo. Debería haber sido uno de tus locos que le pusieron al caja. Si no hubieras venido a verlo, nada de esto hubiera sucedido. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Qué ha estado pasando? Lo que sea, ahora tienes un murder para responder. Solo si alguien descubre... Entra en razón. Escucha, vecinos. No seas estúpido. No quieres añadir otro murder al caja. Podría haber sido un accidente. ¿Qué ha estado? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. ¿Qué? Pero... ¿André que huir? ¡Ah, qué bien! Tengo que subir escaleras. Un montón de escaleras. Por eso todos los mineros iban armados. No para defenderse. Sino porque podía matarlos. ¡Ay, Dios mío! Va a salir mal. Muy mal. No, no quiero ir por ahí. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Es todo lo que tienes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! He dicho que... no digo yo, lo hizo la ciencia. Oh, te caíste. Qué coño. Qué pesado. No creo que tengáis nada merecedor de robarse. Qué bien, por ahí no hay... no hay nada. Ah, creo que este es el final. Ok, ya estoy en el final. O en el mismo lugar, no en el mismo tiempo. Sí, voy a llorar. En tu funeral. Hey. Un taco. Ah, que todavía estoy en pelea. No, todavía no. No, todavía no hay nada. No, todavía no hay nada. No, todavía no hay nada. No hay nada. No hay nada. Madre mía. He reventado la cabeza. No hay nada. 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 No hay nada más, no. No hay nada más. Los lugares están locos. Los lugares son locos, que está vamos por fin he podido salir de esas minas tan terribles se atrap Gracias. Vale, perfecto. Salió mejor de lo que esperaba. Ya podemos decirle al tonto ese que me olvide. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Excelente! ¿Y qué conseguimos descubrir? Son todos los hijos de puta. Sería bastante trabajo, pero al menos no tiene que ser construido desde el principio. Eso es un peso de mi mente. ¿Y viste a alguien allí? ¿Tienes tíos o tipos de tíos? Nemway y su gana estaban robando el silva allí. ¡El burmán! Yo pensé tanto. ¿Lo trajiste aquí? He intentado, pero no tenía nada. No quería quemar, así que me intentó matar. Bueno, estoy feliz de que no sucede. Pero ahora no estaría capaz de encontrar nada. Oh, bueno. No puede ser ayudado, supongo. ¿Y sobre mi recompensa para la investigación? Sí, por supuesto. En realidad, no creo que ningún recompensa fue mencionado. En la otra parte, has subeido todo lo que le pedí, y eso merece un grosso o dos. ¿Y me mataron? Sí, por supuesto. Es un mundo triste en la que vivimos. Sí, por supuesto. Estoy seguro de que te mereces un poco extra de corno. Ha sido un placer. Bien. Ahí vas, entonces. No, no. No parece que me gustara lo que he pasado. Estás bien. Es un poco más que me gustará. le puedo sacar 300 más loco no está bien vale vale si rafik necesito que te muevas mueve tu puto culo noble gracias vale ahora que ya conozco cómo son por dentro el techo de los establos puedo irme aquí y puedo dormir además es abajo los cadáveres macho venga 3 4 4 4 5 5 8 11 12 14 Gracias. ¡Dance! ¡Dance! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dance! ¡Dance! Estoy en servicio, señor Knight. ¿Tienes que probar tus dedos en el dedo? ¡Dance! ¡Vamos a ver! Vamos a probar el dado del Lou. ¡Oh bueno! No está nada mal. ¡Hala! ¡Ya tienes diez cofres! ¡Diez cofres! ¡Diez cofres, loco! ¿Lo has pasado? ¿Sí? ¿Lo has pasado? ¡Tantos cofres, loco! ¡Se te ha ido la olla! ¡Se te ha ido completamente la olla! ¡Con uno! ¡A mí me bastaba! ¡Pero bueno! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Muchas gracias! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vamos a tirar. Esploma Robin Hood. ¿Qué tal, Larry? Este. Y... Tira de nuevo. No. Toma. Este. Y tira otra vez. Va a salir mal. Salió mal. Mierda. Pero bueno, todavía le doblo. Aunque él en una jugada puede sacarme ventaja. Sí, y tanto. Joder, qué cabrón. Un, dos, tres, y ya está. Paliza. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a pasar. Porque si tiro otra vez, voy a morir. Dios mío. Uno, dos. No lo ha salido. Uno. Y tres, tres es... Qué cabrón. Vale. A ver qué me ha salido. Uno, dos, tres. Y cuatro. Dos mil. Puntuar y pasar. Tres mil seiscientos yo, ya. Bueno, él me puede ganar en cualquier momento. Tiene buenos dados. ¿Qué tal, loco? Por aquí, Dani, no te pongo música porque si no, la ambientación del juego se va a la puta. Lamentable, pero cierto. Tres mil seiscientos y ochocientos. Toma. Ya está. Ya gané. Toma. ¿Qué ha pasado? Robin Hood de los cojones. Ala, a dormir. Madre mía. La partida del LOL Más corta del mundo. Dios, te pareces terrible. ¿Quién te atacó? Sí. Voy a dormir. Mañana te pregunto por la gente. ¿Por qué tiempo? Una noche, hombre. ¿Para una noche? Sí, hombre. Pagar. Bien. Venga, vamos a dormir. Como ya he entrado más de alguna vez. Ya sé dónde es. Jeje. Sueño. Dormimos ocho horitas. Vamos a dormir. Y vamos a despertarnos temprano. A seis y media de la mañana. Hostia, que hoy se celebra el torneo. Quizá. Adolf mismo. Eso mismo. Hostia, que estoy cometiendo allanamiento. Vayan. Qué lástima. Qué lástima. Que este cofre esté aquí abierto. Me encanta cuando la gente no tiene absolutamente nada en los cofres. Pero lo tiene con candado y todo. Se me olvida que aquí la gente duerme hasta las nueve de la mañana. Como gente normal. No como yo, que soy un puto... Nada me impedirá entrar. Voy a tener que esperar por huevos. Venga, tú puedes. No te pares, tiempo. Come. Porque tienes hambre. Y le voy a preguntar a este señor. Saludos, buenas noches. Busco a gente. No, no sé siquiera saber algo sobre eso. Si llegan aquí para beber. Tal vez. Pero no te ayudaré en ninguna misión. Estoy buscando a los saiyones que van reclutando aventureros. Dios, qué pesadilla. Se supone que el tiempo que pasar el tiempo debería ser rápido. Sí. Pero es como en el Oblivion. Que era horrible. Y el Tango Watch los llevó a un lugar. No pensaba sobre eso. No sé si no. Estoy buscando a los reclutadores que contratan mercenarios y otras cortes. No sé siquiera de eso. Cada vez en un tiempo un mercantil va a contratar un poco de ayuda o un escorpión. Pero nada más. No hay nadie que viene aquí regularmente. No hay que ver. No te siguen ningún fan. No has escuchado hablar de... ...muyos escándalos en tiempo. Bueno, he escuchado algunas cosas. Pero no puedo decir si son verdad o no. Ojalá me siguiera un fan. ¡Qué guay! Estoy loco. ¿Y quién es el más frecuente de ese tipo de gossip? Eres el puto amo. ¡Pfff! Ellos dicen que es rico con coines y no es de la milla. Pero eso es mentira. Polk solo no sabe cuánto de la milla se puede ganar. ¿Alguien más? ¡No! ¡No! No creo que eso es lo que quieres saber. ¿Pero sabes de dónde los brawlers que te he comido que te volvieron? No, no, el fan, el fan que te seguía a todos lados. Que se ha incurrido de los huesos en los establos. Gracias, Inky. No es nada así, ¿te ibas a la montaña a tomar por el culo? ¿Donde no te pudieran...? ¿Donde no te pudieran ver? Y a tomar por el culo. Por cierto. Ya que estoy, me tomo una... una buena destilería ilegal. Que se supone que es un... un alcohol fuerte. ¡Para ir mamao! ¡Mamaísimo! Contad a Tomás el sospechoso herido de la enferma. Primero voy a donde Tomás. Y voy a quitarme esto aquí. Es que era gracioso el peirrojo del Oblivion, ¿por qué? ¿Te lo llevas a la montaña? Lanzabas una flecha al aire y esperabas a que... a que le cayera en la cabeza. Fue una maravilla. Ese juego. Vale. Tomás... era el que ayudamos en capítulos anteriores... que tenía a la pierna rota. Esa la poníamos bien. Oh... Esa es tú. ¿Cómo estás? ¿Tienes mejor todavía? Sí, mucho mejor. Estoy realmente agradecido. Un poco más largo y estaré capaz de volver a los bosques y seguirme. Bueno... No importa. Muy amable de ti para mirar en mí. La verdad es decir, no he venido solo para tu salud. ¿Qué necesitas? Bueno, he escuchado que hay trabajo para las personas que disfruten un poco de oro. Ah... Creo que puedo ayudarte con eso. Ellos viajeron a la taverna, pero ahora se encuentran en la iglesia. ¿La iglesia? Oh. ¿La iglesia? Sí, sí. ¿Por qué? La iglesia está cerrada en la noche, pero si ves una luz, la puerta se abrirá. Vá en ahí y esperarte. Dice una oración o algo, y luego verás. Eso es lo mismo. No necesito hablar con alguien. Solo hacer lo que te dije es suficiente. Te darán un buen mirar y ver si tienes el metal. No te preocupes. Vale, gracias. ¿Ah? Muy bien, gracias. Te amo. Menos mal que se medicina. Aunque no tenga ninguna idea. Porque simplemente soy el hijo del herrero. Pero oye, ha servido. ¿Cómo que no puedo viajar rápido? Joder. ¿Y llegas? Jeje, y sí. Eso sí, los caballos están mejor hechos aquí. Aunque no se diferencian mucho de los de Oblivion, ¿eh? Los caballos... Recuerdo los caballos de Oblivion. Qué cáncer. Es que, no... Yo creo que los usaba alguien. Como es que aquí puedes beber. Y te emborrachas. Y yo. ¿Qué pasa? Uy, ya voy de a un lado. Voy de a un lado. Espérate. No, vamos a entrar. Uy, perdón. Pedro. Vamos a esperar. Un poquito. Voy mamadísimo, Dani. Se me ha caído. Tendría que haberme parado a recogerlo. ¿Me darás la talla o tengo que esperar un día entero? Lo voy a esperar. Ya me dirán algo. A ver. Es que es súper gracioso. Es gracioso porque cuando llegas al máximo, de borrachera, que ya vas, que no ves una mierda. Se te cierran los ojos. Y vas ahí. Vas así. Literalmente. Puedes llegar al coma. Y despiertas en medio de un bosque. Y pierdes objetos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Torneo de rataje! ¡Uy! ¡Qué lástima! ¡Buenísimo! ¡Torneo de rataje! ¡Qué lástima! ¡V Jessie! ¡Qué lástima! ¡Has tenidoido un buen detalle! ¡Buenísimo! Pero aún sucede más que más agregado. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Okay. Who's Pius? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway. Because it's an instructive tale. Pius was one of us. But he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money. Ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. Vaya. And as soon as he's dead, you can join us. First of all, I'll have to have to ask him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourself? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys. It's not hard to get into the ground. No, not there. But he would have been dead long since. He's in the, uh... Closter. Or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest. But it didn't quite work out. No te preocupes. Yo también sé leer. No he ido a la prueba. ¿Tienes algún otro test? No estamos en la casa de los estables, chicos. Queremos hombres. Estamos preparados para hacer nada. Y esta es la más difícil de hacer que tenemos. ¿Qué aspecto tiene? He wouldn't have been there for a long time. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He's always went about well dressed. And had a fine-looking dagger. Yes, except he'll be given a robe. And they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out Which one of the novices it is. And get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? Where better. There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he's suddenly stopped drinking. ¿Qué otra vez? And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow who's been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I tried talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass. And take anything he's got that you could use to bash yourself off as him. A letter of admittance to the monastery. It's all good ideas, eh? Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister. And to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. Well, that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him. Or hide tail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No, no. Before you run for it, take his special dice. And bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, at east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Oye, muchas instrucciones, eh? Para una misión tan sencilla. Make it nice and big and real show up. Take the dice and the money and then tell you where to go. Got it? Right. I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money and then go to the swamp and wait for the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Mary's for me. I'm going to need all the help I can get. Ha! And remember, we'll be keeping tabs. So don't try to win all of them, okay? Okay, cat. How are you going to be watching if no one can enter into the monastery? Subnormals! Ay, dios mío. ¿Me han tirado una llave? O sea... Desprecio máximo. Pobreza, castidad y obediencia. Vale, con el juego dentro del monasterio como un novicio. Contarles a ver. Me caga. A ver. Podría hablar con el joven. Convencerlo de que me dé eso. Y... Matar al tío este y luego decirle a... Al noble. A Sirrasic. Que... Uy, eso es lo que me han obligado a hacer. Pero no. Hay que decírselo primero. Uff. Urocracia, urocracia, urocracia. ASMR, please. Qué bien, ¿eh? Son las 5 de la mañana. Sirrasic no estará aquí. Mierda. ¿Qué coño hace aquí? Va a ser un ratito del PS, tío. Si te apetece, dame un toque luego. Don't worry. Gracias por pasar de Dani. Y... Ya te diré algo. Está... Bueno, cuando acabe el stream. Que no sé cuánto llevo. Llevo dos horitas. Llevo una hora... Llevo más tiempo. Llevo más tiempo. Llevo mucho tiempo de stream, la verdad. Pero bueno. Te digo algo. Yo creo que voy por... Bueno, el 15% del juego. Así que no te preocupes. A ver. Vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Qué me habrá hecho? Ah, no. Está en medio del... Ya. Lo tendría que encontrar de cara. Está saliendo a hacer ejercicios, ¿eh, Rasik? Dios esté con ti, Henry. Felicidades por ganar el torneo. Estoy orgulloso de ti. Señor, esta investigación en la Massacre de Neuhoff. Es getting a bit complicated. ¿Qué has found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribis Lavitz. They know the Horsons who torched Neuhoff. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhoff too. You have to kill a criminal to prove yourself to them. Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Tch. Good God above. That's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First of all, the counterfeiters. Now this. I'd be glad to have someone take a look inside. What do I have to do with Pius once I find him? No kill him. Bring him to the bailiff in Ratte. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really good for him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely... congenial. You'll have to figure something out for yourself. God be with you. God be with you. O sea, ¿qué me tiran los perros? ¡Qué cabrón! Voy al monasterio y ya está. De momento no me hace falta dormir, así que me da igual. Vale. A ver. Tengo que ir de un lado para otro. Y volver. y el stream se me ha cortado por la mitad. Todo bien. Quiero acabar ya este juego. O sea, no es que lo quiera acabar ya, sino que me gusta, pero me faltan niveles. Estoy al nivel máximo de fuerza. Y no he hecho nada. En realidad. ¿Para dónde vas? Ya. Ah, eso va bien. Vale. Oh, de mantenimiento tengo otra cosa. Vale. A ver, hablemos con el Zagal. Este de aquí. Ciudadano. Ciudadano. Alborotador de la taberna. Eso es, vamos a luchar. Por qué no. Vamos a darnos de hostias. Joder, está mamadísimo. ¿Va? ¿Va? ¡Túrpici! ¡Fuckin' hel! A ver, que lleva armadura. Que tú llevas guantes, que no puede ser que me peguen más fuerte. ¡Tienes que ser chido! ¡No! Creo que el pavo está fuerte, ¿eh? No diremos que no. Vamos a darnos. ¡Hostia, que ha pasado! Tanto. Ya está, ¿eh? ¡Hora, ciudadano! ¿Te salvaste? No serías Carl, por alguna oportunidad. No. No tiene pinta de ser esto. ¡See you later! ¿Ahora está? ¡Dios, save! ¿Qué puedo hacer para ti? Un segundo. Voy a reparar objetos. Un segundo. Voy a reparar objetos. No es. No es. No es. No. ¡Dios, estén conmigo! ¡Ay, por Dios! ¿En serio tengo que preguntarle a todos? ¿Este no es? C-coño, estoy mirando. ¿Qué? Otra pelea, ¿por qué no? Va a subirle los puños. Tiene que ir súper bien. Vamos. Pepe, pega súper fuerte. Tiene que ir. 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 Bien, Más de Pinter. Sí, desafortunadamente. Y mi oferta todavía está. Bueno, nos vemos luego. Tiene que ir. Bien. Creo que es este. Tampoco. Esto tampoco era. Voy a hacer una cosa. Voy a sentarme. Voy a leer el libro que acabo de comprar. ¿Por qué? Porque soy un borracho. Esto está bien. Porque así... Paso el tiempo y además hago algo. No. Hashtag productividad. In-game. Tampoco. Tampoco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡A los buenos vecinos! ¡Hasta luego! ¡Está aquí! Estoy honrado que una knight como tú me toma un interés en mí. ¿Estás llamado por alguna vez? ¡Es el mejor vecino! ¡Estoy! ¿Por qué te preguntas? He escuchado que estás abierto para el monasterio. Sí, sí, es verdad. ¡Hm-hm! ¡Hm-hm! ¿En serio? Bueno, me encantaría hablar de eso, pero no tenemos privacidad por lo largo que Manfred está aquí, porque su cabeza ha pegado permanente en mis artes. ¡Suscríbete a él por mí, por favor! ¡Buen provecho, entonces! ¿Sabes? ¡Buen Dios! ¡Eres terrible! ¡Hm-hm! 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 ¡Hm! ¡Hm! Juego a los dados, vale. Lo siento, lo voy a ganar, pero es cuando me pega en la paliza, ¿sabes? Vale. Vale. Ya, tres cincos, ¿eh? No está feo. Toma. Toma y vuelve a tirar. Sí, puedo. Jejejeje. Aquí. Y ya está. Pfff, qué paliza. Lo siento, tío. Oh, qué bueno. Bueno. Voy a tirar otra vez. Creo que voy a pasar. Oh, muy bueno. A ver qué me sale a mí. Un, dos, tres, cuatro. Matao. No. 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 Venga. Hasta luego. Matao. ¿Pero no me he quedado a rogar? Ahora. ¿Por qué se me han dado al monasterio? ¿Por qué se me envió a la monastía? ¿Por qué se le hacen cuando es la hija del señor de tus pies? ¡S***! ¡S***! El señor de Bokovo fue más contento. Él sabe que nunca se le dará a su padre. ¿Para pagar 1,000 euros en compensación? ¿Alguna con mis bolas en un plato de oro? ¿O o pagar 1,000 euros y me dejaré de donde nadie me verá? ¿Por qué se le dejaré de tu lado? ¿Por qué no me salgo? Claro que estoy libre de caminar. Él mira cada paso que me llevo. Y no me paro hasta que estoy detrás de las monastías. ¿Pero que no te vea ahora? ¿Qué bueno es para mí cuando tiene todo el dinero? Y incluso mi cabello y la ropa de ropa bajo la cadena y la cadena. ¿Por qué no te salgo? ¿Qué le haría de hacer? ¿Qué le haría de hacer? No sé cómo trabajar. No tengo dinero. Y ese hombre tiene mi mano. ¡Se me tiene en la mano de su mano! Pero hay gente en los pobres. Y ellos se van a llegar a algún lado. Si tengo que elegir entre la pobreza y la pobreza y la pobreza y la monastía, y la vida de la otra, estoy seguro de que el monastía venga. Si solo pudiera cobrar a esa pauta de vieja vieja, habría ido más rápido que el luchador y nadie me vería de nuevo. Eso es todo, entonces. Buena suerte, entonces. Sal. A ver. ¿Hombre? Ha dicho que iba a dormir. Lo que me voy a quitar. Maestra es maestra de fresco. Aquí estoy yo. Donete. Jeje, Isi. Es lo más fácil de lo que yo pensaba. Hola. Voy a volver en tu chica. ¡Oh, my God! Hay otra cosa que me interesa. ¿Qué si yo entrara la monastía en vez de tú? ¿Qué? ¿Voluntariamente? No. 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 Pero me tengo que quitar todo esto otra vez. Mamadísimo. Vamos al monasterio y vamos a meternos dentro. Se ha divertido, ya verás. Va a salir mal. Hola. Yo soy Carl. Voy a entrar como novio. Nos esperamos más tarde. ¿Verdad venir aquí con tu guardia? Se ha sido tan hectic, la gente seguirá volando a la luz. No. 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 necesarios o donatarlos al monasterio. No puedes entrar a este lugar deshidratado por productos mundiales. Dentro de la puerta de la puerta hay un tronco en el que encontrarás robas de monjes. Puedes dejar todas tus posiciones y vestirte en el hábito. Entonces puedes restarte un tiempo, mientras voy a ver el priori para arreglar temas para tu aceptación. ¿Va a tener que ir desnudo? Vale. Esto al caballo, 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 caballo. Caballo, caballo, caballo. Esto... Anillo de Bianca, por favor. Mis armas... No puedo tener más. Vale. Voy a hacer una cosa que es con pinche... Dame... Dame esto y entonces se lo voy a poner... No puede tener más. Ah, tengo que tener más. Sí, 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 sí. No tengo nada más. A ver dónde hemos llegado. A ver dónde me saco. No puedo necesitarle mi tiempo. A ver dónde, para ver dónde están las cosas que son. ¿Crees cómo los sorsionados son las cosas que se están llegan a menos? los libros, los mapas... Y... la canzúas. Sin ganzúas. No hay... no hay paraíso. Esto me lo tendré que quedar sí o sí. Las pociones de Lazarus sí puedo ponerlas también, los Snap Redentor. La poción desconocida... Conservador, esto que son cosas raras. He subido de nivel. Su vida. Vale. Vale. Ah, eh... También. Claro. Esta... 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 No. No sabía que no cabían más. Todo... Tengo que dejarlo todo... Me cago en Dios. Sí que caben cosas en el caballo. Valeriana. Valeriana. Que goite, Valeriana. Ok, ya está, ¿no? Ya verás. Ya verás. Deberías acostumbrarte a esto. Lo usarás para el resto de tu vida. Oh... Dios... Normal que lo he dejado todo en el caballo. Oh, te da el suelo en la cara. Madre mía. Madre mía. Me he tomado un último trago porque sabía que iba a pasar algo así. Claro. No te hagas nada. No te hagas nada. ¿Eres gay? Muah... Chu. Buah, ya verás. Amén. Obpropria. The service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succour of our order, which on this day shall become your own. Suscipeme Domine Secundum Eloquium Tuum et vivam et non confundas me ab expectatione mea. Suscipeme Domine Domine Secundum Tuum vivam. In loquium tuum vivam et et non confundas me abacate 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 segundin su pep se abacate abacate ii me ¿Puedes decirme algo sobre vosotros? Soy novio y estoy aquí porque me haría un mercado pobre. Me gusta libros y quiero una educación. Aunque, tengo que decir, hasta ahora la vida monástica ha sido bastante... inesperada. ¿Por favor? Por favor, emborrachate y yendo a provocar gente. Ya lo he hecho. De hecho, me he puesto a pegarme como uno que había en la taberna porque sí. ¡Ay, Dios! Gracias, Spielberg. Spielberg por seguirme. Parece que estamos aquí por la misma razón. Creo que vamos a seguir. ¡Pues vamos! Bien, pero antes de lo que hacemos, aquí hay una letra directamente de la prioridad, contándote todos tus excesos regularmente de mañana. Aceptes de leerlo esta noche, así que sabes cómo funcionan. Bien, ahora podemos ir. Seguidme cerca. Novicio Antonius. Novicio Antonius. Es tu trabajo trabajar y prestar. Estas sirvas al Señor ahora, no tus propias necesidades de tu propio cuerpo. ¡Claro! Dios esté con ti. Este es el camino al dormitorio, donde todos dormimos. Tu encuentras un cama libre allí, que ahora es tuyo. ¿Sabes lo primero que el monasterio me enseñó? Para apreciar el dormir. Nos levantamos antes de la mañana cada día. Tiene un poco de acostumbrarse. ¿Por qué? ¡Uy, es verdad! Que antes de entrar, me he bebido... Me he bebido una bebida fuerte y me está afectando. Me he bebido. 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 Aura et labora, pray and work. Como novices, debes siempre escuchar a tus enemigos superiores. Y encima de los monjes son los Primeros y los Cercetas, que culpan cada infracción. Sabes por los canes que llevan. Haz lo que dicen. Este es el refectorio, donde nos vamos a comer. Durante las bebidas, debes estar en silencio. Solo un hermano le dice de la regla de Saint Benedict. La regla es la única ley que reconocemos, con excepción de los de Dios. Si rompes cualquier de sus excepciones, esperas un maldito culpimiento. Pero ya te hablo de los Cercutores. La biblioteca, la gloria de nuestra monastía, una trova de aprendizaje. No solo leemos libros aquí, también los copiamos. También te aprendes cómo. Y eso es todo. Hoy, todavía estás libre de la responsabilidad. Pero mañana, comenzar a trabajar como los otros. Si necesitas algo, preguntar a cualquier de los hermanos. Y estaría feliz de ayudarte. Y recomiendo que puedas conocer los otros novices. Ya sabes a mí. Entonces, hay Siskim, Yodok, y Lucas. Gracias por mirar. ¿Qué pasa? Hay un montón de aprendizajes. Hay un montón de aprendizajes. A ver. A ver. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar libros. Porque los libros me dan conocimiento. Y si es un libro del que puedo aprender gratis, pues mejor. Una telaraña, ¿en serio? El mundano. Voy a coger estos libros. Leérmelos así por encima. ¡Pero se ha robado! Esto no me sube el... La lectura, ¿verdad? Está la telaraña, ¿sabes? Tengo que devolver. Vale. Los libros prohibidos deben estar en el Cabin. Contiene libros prohibidos. ¿Cómo se elabora? Hay dos partes de miel. Cuatro de agua, una cuarta parte del lúpulo. Un puñado de sal. Un puñado de sal. Vale. Vamos a los otros jugadores. Quizás oye un poco... Ah. Ah, sí, ya está. Es un objeto importante. Lo he encontrado de potra. No tengo ganzuas. Esto no ya le importa. Vámonos. Voy mamadísimo, voy de lado. Va a ser... No, 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 no. No hay otro mundo. No hay otro mundo. Los libros prohibidos. Siempre es útil. Me haría falta... Aparte de esto. Ya está. Solo corta. No. Alquimia. Alquimia. No. Están enciendo con una sangre de cielo. Sí que conozco pociones. ¿Me aumenta o no? Ya lo haré. No quiero ir a dormir. Por aquí. Por aquí no es. Me pone nervioso este sitio. ¿Puedo dormir? ¿Cuál es la mía? Ah, espérate. Que me lo marca. Vamos a dormir un par de horitas. Y vamos a hacer maldades. Si me da tiempo. Lo bueno es que nadie me escucha. Estoy descuidando vuestra labor diaria. A nadie le importa. Ni nadie, ¿verdad? Ni nadie, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno, probablemente lo mismo que tú. Quiero ser capaz de leer en paz y tranquilo. Y no solo los libros que nos hacen leer. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué exactamente lo lees aquí? Bueno, me gustaría ver la biografía oficial de St. Procopius, pero probablemente no es así. Sin embargo, estaba esperando una lectura divertida, pero es la misma vieja nonsencia. Pero si ese cabellero de la cadena con todos los libros abiertos, sería otra historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero luego mi padre empezó a decir, no tengo cabeza para manejar la estación y ellos decían que me lo escondría. ¿Puedes imaginar? Me, en un monasterio. Así que tomé lo que me pude de... ¿Encontré a Bia? ¿En serio? ¿Qué es tu plan con este trácer? Para salir de aquí lo más rápido que puedo. Pero no tienes que venir aquí. No, no si no me pude dejar de pedir almas por la ciudad. No, 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 no... No, 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 no. No puedo preguntarle por... No puedo preguntarle por... No puedo preguntarle por... No puedo preguntarle por... ¿Tienes alguien que podría ayudarme? ¿Locpicos, eh? No me preguntaré por... Mi consejo... Eladios... No... Vale. Creo que ya tengo lo básico para hacer maldades. ¿Qué es? ¿Conocimiento? ¿De qué puedo hacer y qué no? Y... Descubrí cuál de los novicios es tío. Vale. Tendré que hablar con ellos otra vez. Vale. Voy a dormir. Y lo dejaré aquí. Lo dejaré aquí porque ya llevo muchas horas. Llevo 3 horas más... 1 o 2 que tenía de antes. No, 3 horas, 5... 1 más. 1 más. 1 más. 4 horas. Bastante. 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 ¡Hostia! No jodas. Madre mía, llego tarde. Vale. Vale. Te guardaré y salí. Y ya... Pues... A ver si os envío... ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Ay! Me equivoco de sitio. Iniciado. 1. 1. 1. 2. Vamos a hacerle una visita a Orrego. Vale. Y así, todos contentos. ¡Salvo!